Hola hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Probablemente te hayas topado con el hashtag Recuperate Pronto Jimin que comenzó a mostrar tendencia en Twitter el día de hoy después de que algunas imágenes bastante alarmantes mostraran al cantante de BTS cubierto de parches para el dolor. ¿Pero qué es lo que realmente está sucediendo con Jimin? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos ARMYs preocupadas por la salud de Jimin. Piden que descanse y se recupere pronto. Así como lo escuchas, y es que como todos sabemos, los muchachos de BTS están presionando constantemente, contando con muy poco tiempo para ellos mismos y haciendo su mayor esfuerzo para darle lo mejor a sus seguidoras. Y al parecer todo este trabajo ha comenzado a causar estragos en la salud de Jimin. El grupo realizó conciertos consecutivos en Osaka el día 6 y 7 de julio y los fanáticos notaron precisamente durante estas actuaciones que este talentosísimo joven tenía algún tipo de cinta médica en la parte superior de su espalda, la parte baja también de la espalda y en el área del pecho. Curiosamente, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon en Corea, se alcanzaban a ver los mismos parches en la parte baja de su espalda, pecho y la parte posterior de su cuello. Obviamente que cuando salieron a la luz estas imágenes, todas las ARMY inmediatamente empezaron a especular sobre qué es lo que estaba sucediendo y qué podrían significar estos extraños parches. Y muchas de ellas creen que se trata simplemente de la evidencia de que el cantante se encuentra sumamente agotado y con muchísimo dolor. La causa exacta de estas lesiones aún no ha sido revelada, pero todas las ARMY se encuentran sumamente preocupadas, haciendo evidente el hecho de que parecía estar sufriendo. Es por esto que se dirigieron a las redes sociales a expresar su opinión al respecto, con frases como, dejen que nuestros niños descansen un poco, Jimin siempre lo haces bien, no hay necesidad de esforzarse tanto. Pidieron a partir de ahora que a todas aquellas personas encargadas de la agrupación tengan cuidado con la salud de todos ellos para que más adelante no sufran de alguna lesión que les impida volver al escenario. Y es que BTS actualmente todavía tiene una larga y apretada agenda de trabajo, sobre todo debido a los constantes conciertos que tienen que dar. Como por ejemplo, tienen programados dos shows para el 13 y 14 de julio, pero se sabe que después de esto tendrán un poquito de tiempo libre, así que las ARMYs están pidiendo desde el fondo de su corazón que por favor descansen, escribiendo en su cuenta oficial de Twitter, cuídate Jimin, te queremos todo el tiempo y esperamos que te recuerdes pronto, que tu brillo no se apague. Jimin, no te esfuerces de más, la salud es más importante que tu rendimiento, espero que te mejores lo antes posible. Y es que la verdad todas las ARMYs tienen un motivo lo suficientemente grande para estar preocupadas. Desafortunadamente esta no es la primera vez que Jimin ha luchado contra el dolor de cuello y espalda. En noviembre del año 2017 tuvo que sentarse afuera de un concierto en Macao después de que los médicos le recomendaran que no participara en actividades físicas debido al dolor que tenía en el cuello y en el hombro. Y luego, en octubre de 2018, también tuvo que faltar a la presentación que la agrupación estaba realizando para el programa The Graham Norton Show debido a que nuevamente sufría de dolor muscular severo tanto en el cuello como en la espalda. Así que debido a esto, todas las fanáticas se están uniendo para apoyar a Jimin y pedirle que por favor tome un descanso. Así que nosotros obviamente que le deseamos lo mejor mientras se recupera de esta última pelea con el dolor. Esperemos que muy pronto se encuentre muchísimo mejor y que como su mismo ejército de fans le dicen, cuide su salud porque realmente esto es lo más importante. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.